¡Hola! ¿Qué tal? Soy Germán Warr y estamos de vuelta con Don't Start Together, con el amigo Yamagi. Hola Yamagi. Hola, ¿cómo están? La araña Lincoln. La araña Lincoln, exactamente. El niño araña Lincoln. Y bienvenidos al episodio número 16 y bienvenidos al invierno. Oh, maravilloso. Oh, es verdad, llegó el invierno. Ah, fuck, no lo pude matar. Espero que sea maravilloso como lo describís por bien. Sí, tenés tu gorro de invierno, ¿no? Sí, ya me lo pongo. No sé, si te da frío nomás lo podés usar, si no hace falta. Y bueno, no sé si sale mucha verdura, pero se está pudriendo toda esta verdura, así que... Sí, sí, métele. Te va a salir un ratatouille. ¿Un ratatouille? Sí. Ok. Eh... Lo que, lo que, lo que... Ah, ahora no vamos a tener miel durante el invierno. Oh, bueno. Lástima. La piedra térmica. ¿La piedra térmica dónde se hace? Yo me voy a hacer una también. ¿En ciencia? Supervivencia. Supervivencia. Ah, igual es... ¿Y supervivencia loco? Ahí está. Piedra térmica. Bueno, nunca vi de una piedra térmica que sea con un pico, pero... Supongo que así funcionan. No sé cómo funciona el tema del desgaste, porque yo vi que tenían durabilidad en el multiplayer. Yo voy levantando estas liebres porque ya están desde hace dos noches, me parece. Pobrecitas. Hay que darle de comer. No, ellos nos dan de comer a nosotros, en realidad, no. También. No nosotros a ellos. Bueno, Che, ¿cómo se hace la casa de esta que me decías de...? No, es... hay que ir al... a la cueva. Hay que... necesitas creo que diez zanahorias, una cola de conejo, y tablas, o piedras, o algo así. Y la cola de conejo, ¿cómo la conseguimos? Por acá no. Y hay que... matarlas, o... romper alguna casa. ¿Matar conejos, digamos? Sí, matar conejos, o romper alguna casa. Che, escuchame, en... las alas las vas a ocupar para algo, si no... No, no, son para comer. A cocinarnos, porque quiero llenarme bien, porque... Mala experiencia, la depresión de... casi morirme. Sí. Eh... estaba pensando que en invierno debiéramos tener un... Una... como dice, un perfil más... Precavido. No salir a explorar tanto, pero... no sé. Tomárnoslo con calma, digamos. Y sí. Igual no sé si... Iremos a buscar engranaje esas cosas, o lo dejamos. Eh... pasa que explorar durante el invierno es jodido. Claro. Bueno, busquemos por lo menos por las cercanías... Para hacer más trampas de conejos y eso, supongo. Sí, porque... se nos van a ir rompiendo, así que... Sí, ya están casi todas al 25%, así que... Eh... Bueno, madera. La buena madera. Jejeje. Una buena madera. Sí. Me gustaría matar a los conejos y a ver si nos sueltan las... Las patas, pero creo que solo no voy a poder, ¿no? Eh... No. No, podría hacerte un boomerang. Uy, me estoy enfriando. Jeje. Qué gracioso que me quede el golpe. Jejeje. Jejeje. Eh... boomerang. Un boomerang. Necesitaste la araña y carbón y una tabla, creo. Estoy buscando a ver si aparece acá en... Eh... en combate. Un látigo, loco. Un látigo, ahí. Uf, no sabía eso. Sí, carbón, una tabla y... Y una tela de araña. Voy a ver si hay... Tela de araña ahí, ¿no? Acá tengo tres. Y carbón también ahí. Bueno, saco el carbón. Y esto. Vale, yo me voy a sacar el gorrito este que lo estoy usando y no hace falta ahora mismo. Eh... Si no, cerca del fuego no te conviene gastarlo. Claro. Y una tabla, a ver, vamos a hacerme... La tablita. Eh, tengo boomerang, mamá. Jejeje. Lo tirás marcando a algún enemigo, haciéndole click, digamos. Sí. Y cuando está volviendo, mantenés presionada la barra para que lo agarre. Si no, te pega y te saca energía. Uh. Bueno, yo que soy especialista en que me saquen energía. Mucho cuidado. A ver, vamos a probarlo ahora mismo. ¡Hola! Me hicieron algo. No. Mmm. Funcionó. Eh... Supongo que sí. Sí, lo malo es que no tiene demasiados usos. Ajá. No, me atrapa la escondida. Eh, había guano, ¿no? Acá hay uno. Sí, había un cofre. Bastante. Ah, para ahí... Ahí los pastitos esos se están secando unos. Le voy a poner, supongo. Hay un par que quedaron secos. Sí, ponerle. Igual no van a crecer, pero mejor tenerlos fertilizados ya. Ah, no crecen ahora en... No, en invierno no. Mmm, estamos en la... No, pero yo tengo... Más de un stack acá, así que... Bueno, yo tengo 20. Hay carne de monstruo. Hay una banda de carne de monstruo. Yo he matado arañas... ...sin César. Oye, yo ya me quedo acá porque voy ya casi de noche. Sí, sí. Yo sigo volviendo. Volviendo a los pagos. No. ¿Escuchás eso? Uh, no. No tocó. A ver. ¿Tenés comida eso? Sí, podría ser una trampa de estas de dientes, no sé si se veo. Pero no creo que haya. Hay un diente por ahí. Pero no... O sea, pide uno solo. ¿Uno solo? Ah, bueno, pero... Sí, si querés hacerlo. Ah, digo para los lobos esto... Lo voy a preparar. Está. Una cuerda. A ver, vamos a hacer una cuerda. No sé cómo funcionan. ¿Tiene varios usos? No, tenés que... Sí, sí. Tiene 10 usos, creo. Ah, genial. Eh... Lo tenés que poner en el piso en cualquier lugar. Ok, hay comida en la olla por si te falta ahora, mientras persigan los perros. Acá lo voy a poner. Así se sube los tres. No, no la colocaste. No? No. Ah, bueno, por acá lo usé, si querés. Es botón derecho, ahí está. Tendrías que hacerlo... Hacerlo pasar por acá. Claro. Sí lo hice una vez en... Jugando solo, hace poco. Y la verdad que me salgo la papa, así que... Sí, sí, no. O sea, se murió de una de esos caballitos metálicos, viste. Ah, mira. Ah, así que dije, wow, son dentro de todo buenas. Bueno, a ver, con suerte los... Tu lanza como está, ponente la lanza porque... Sí. Ahí está. Yo tengo una tabla acá por si baja el fuego, ya le pongo otra, pero... Ok. Se va a ser el día, así que... Doggies are coming. Winter is coming. Los abusos están una vez más inquietos, dice... Sí, Wilson. El araña no sabe hablar en español. Ah, bueno. Jajaja. Ahí viene, ahí viene. Doggies are coming. Uh, la puta, vení, 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 vení. Si podés traerlo a la trampa... Dale, dale. Uy, lagazo. Algo de lag, la puta. Wow, me pegó... Todo es una panda, loco. Me está pegando algo invisible, qué onda. Ahí está. Voy a llegar a los... No sé, pero... Son una barbaridad de... De sabuesos. Ah, ¿dónde están los bífalos? Ah, bueno, yo también voy a hacer la estrategia de... Que me salen los bífalos. Acá están... Ebu, encima están en celo. Ahí está, ahí está. Había uno sueltito por ahí, creo. Sí, sí, ahí se lo están atacando. Pobrecito. No va a durar, creo. Uh, acá está el otro. Yo me voy. Sí. El otro es a hueso. Hola, traigo más amigos aquí. Ay, me estoy congelando el trasero. Corre, Wilson, digo... Maxwell. Me congelo, gordito. Yo no agarré... Sí, volvete porque... Si no tenés el... La piedra no la tengo. Tengo el gordito nomás. Pero el gordito creo que no hace mucho. No. Ah, bien. Ah, malditos. Comer. Yo creo que podía comer en la carne de monstruo, ¿no? Ah, sí. Acá había... ¿Dónde estaba? Acá. No, acá no. Acá está. Acá está. Acá está. Puedes poner toda carne de monstruo en la olla. Sí, igual voy a hacer las cosas estas para curar, si querés. Y te paso una para que nos curemos algo. Bueno, dale. ¿Tenés ceniza? Ah, hay un par de cenizitas. Pero no me acuerdo con cuál se hacía, así que... En supervivencia también creo que está. Ah, piedra, piedra, piedra. Ah, sí, piedra. ¿Querés hacerla vos para prenderlo? No, no. Yo no la necesito. No, igual yo... A ver, yo ya la hice. Creo que ya la hice. No me acuerdo. Gracias. No sé cuánto cura esto igual, ¿no? Mmm... No sé. Veinte. Ah, sí. Buenísimo. Eh, vi una huella de Coalefanta, así que le voy a seguir. Si me prestase el Boomerang, le voy a dar caza. Solo tuyo. Te sigo, vamos, lo matamos más rápido. Dale. Estaba por acá. Acá está. Para abajo. A ver si nos dura la... El calor de la piedra. Oh, pingüinos. Estos son buenos para que atraer a los perros ahí. Las próximas ya sabemos a dónde es. Sí, a ver a dónde se asientan. Y está bueno porque no te atacan, así que... Y este Coalefante va a volver al mismo lugar donde estaba, como me parece. Estaría bueno si estamos cerca de la base, por lo menos. Sí, sí. Huelo de estiércoles y el sudor de la bestia. Uh, qué rápido. Ah, y otra, mira. Eh, ok. Le pego con el... Goomerang. ¿A la de arriba? Ah, hay otra huella acá. Ajá. A ver mi armadura. Ah, dejó de atacarme. No. Está corriendo. Está huyendo. ¿Qué onda? No entiendo qué hace. Ahí te va. Sí. Ahí está. Cuidado. ¡Apa! Buena. ¿Volvamos a la base o buscamos al...? No, ya se va a hacer la noche. No, nosotros volvamos. Salvo que querés que acampeemos acá y vamos después a la base. No, no. Mejor volvamos y... Es la trompa esta para hacer el chaleco de invierno. Pero no tenemos pelo de bífalo, así que... Habría que ir ahora de noche, ¿no? No, pero están en el celo. Nos van a matar, ¿no? Sí, se despiertan de noche. Bueno, me voy a hacer una rica carnecita de colabante. Eh... Sí, yo tengo más acá, así que a ver si vamos a mostrar. No sé qué va a salir de ahí, pero bueno. No salió nada. No sé qué pusiste, pero fue una receta no funcional. Bueno, supongo que no me hacen nada malo a mí. No. Ahí te puse otra cosa al final. No importa. Y bueno, la trompa al final no sé si la vamos a poder usar porque... Se va a echar a perder, pero bueno. Ah, tengo acá las... Ahí está, eso te va a dar mucha hambre y algo de salud también. Va, igual lo voy a guardar, pero no puedo... Tengo bastante, si querés comerlo vos, ahí está. Eh... No, déjalo guardar además. Yo tengo unas albóndigas por acá. Bueno, ahí viene un murciélago a romper las bolas. Tengo más carne para el niño rata. Niño rata. Niño rata. ¿Dónde estaba el guano? Ahí creo. No. No. Ah, no, lo puse todo pues si te... Ah, está tarde, lo puse a fertilizar los pastitos. Eh, acá tengo las cosas de araña estas, las blándulas, las guardé en este cofre de abajo. Ok. Eh, voy a ver que necesitamos para la jaula. Estructuras... No. Así. Sí. Seis de oro, dos papiros. Ahí tenés comida. Ah, cierto que estaba lleno. ¿Lazaña de monstruo eso? Sí. Eso es para vos. Sí, porque a vos te va a hacer mal así que. Vaya, quedé con full ahora de apetito con esto. Espero que tire más tiempo. Uy, no hay más oro. Ah, y acá en el cofre que está solito ahí. Ah, acá hay otro. Uy, estoy enfriando. Ah, semillas. ¿Tenés semillas? No, mierda, oro. Eh, semillas no te quedaron, ¿no? No. Ah, no, sí, sí. Creo que sí. O las guardé. Las había guardado acá, creo. No importa, ahora juntamos alguna que aparezca. Acá no. ¿Qué, no crecen más ahora las granjas en invierno? No. Necesito dos semillas para hacer la jaula. Ah, y si querés fijarte... Uy, 17. Si querés fijarte la trampa para pájaros, cómo se hace. Creo que era en supervivencia. Con palitos y cuatro de telarañas, ¿eh? Trampa de aves. Sí. ¿Hay telarañas? A ver. Creo que estás haciendo mucha lasaña, ¿eh? Sí, es que se está por pudrir. Hay dos telarañas, no sé cuántas necesitas. Cuatro, hay que buscar más. Ok. Yo voy a buscar ya. No, yo también voy, me parece, puedo. Ah, pusiste a cocinar. Ok. Dejo esto acá. Eh... Me llamo mi piedrita. Y voy a traicionar a mis hermanas arañinas. No, vos distraela nomás. Hacele un bailecito o algo. Hablales. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Tipo... O del tiempo, que supo un día ese verano y al otro día empiezo a nevar. Uy, me quedé sin... Ahí. Se me rompió la lanza. Hola. Acabó no te hacen caso. Es cierto, no olvidé. Traición. Ok, acá hay dos más. ¿Más? ¿Tacamos más? Sí, todas las que haya, si bien. Por la patria. La patria de arácnida. Sí, sí. Esta debe ser la última. Ah, yo no le quiero pegar ahí cuando está en la tela araña porque sale la guerrera. Yo no fui. Nos matamos ya que está. Ayúdame, llévame. Uy, cómo aguanta. No podés. Sí. Bueno, acá está tela araña. Toda tuya. Las otras dos, ¿dónde están? En un cofre. Llévate las semillas eso. Podés usar la de carnada. Bueno. Bueno. Yo agarro la mermelada que hiciste vos y te dejo más lasañas. Yo tengo más lasañas de monstruo ahí, así que... Sí. Y tengo que hacer más de paso esa mermelada porque queda... Bueno, trampa de aves. ¿A dónde la ponemos? ¿Para cualquier lugar? Sí, en cualquier lado. Y ponerle una semilla y ya está. Ni hace falta en realidad porque igual siguen cayendo, pero... No, no. ¡Oh, más lasañas! Genial. Justo lo que quería. Justo lo que quería. Dieta a base de lasañas, como me lo recomendó el Dr. Reddy. Tengo más, eh. Tengo más. Que venga la lasañas. Soy como el gato gordo ese que comía lasañas. Si, Garfield Si Es algo que como le enseñamos monstruos, pero... En estos árboles no dan... Semillas cuando... en invierno No, no, pero en invierno digo No dan semillas para plantar O tiene que traer... Quinos Ah, o crecen solo creo Como que se van expandiendo Ah, me estaba lastimando Ah, un cuervo, fuck Bueno, si querés llevarlo a la jaula ¿Qué es mejor de los azules eso? No, son todos iguales Pero a mi me gustan más los azules ¿Qué pasa si atrapamos un murciélago y lo ponemos en la jaula? Ah Bueno ahí hay un azul, vos fuera de acá Fuera Azul, ahí hay uno Oh, ahí cayó un... Un algo Otro cuervo, la puta No importa No importa ¿Y los cuervos qué? ¿Los puedo matar supuestamente? Sí, sí, te pueden dar plumas o... Lo mato supongo Sí, si no... Sí O sea, pero si no ponemos acá Ponemos acá... Ah, no, ahí cayó un azul, ahí cayó un azul Ah, está, está Sí Así que vamos a poner el azul Igual... Sigo poniendo más trampa acá Sí, déjalo, bueno Son re molestos cuando quedan atrapados y no los sacás Uy, que me está matando el frío ya Me dieron... Me dieron pluma y... Carne Vamos a hacerlo a cagar huevos Ah, no, carne cocinada creo que... Son finos Ah, no, me parece la carne monstruo, no Solamente... A ver... Ah, sí, carne cocinada Ahí está Vamos a cocinar esta Voy a instalar huevito Sí Lo guardo, lo guardo Ah, pero estos no son como los huevos azules esos de los pajarratos Que... No, no, son huevos polones Toda la futura habilidad que quedás, veamos, ahí está Ah, maldito... No... No acepta cuando está durmiendo Vení murciélago Si tengo otro azul, ¿qué hago? Eh... No sé si quiere matarlo Ah, no Igual no tenemos para más jaulas, así que... Ah, sí, no podemos hacer otra, pero... Ah, no, no alcanza el... El papiro este ¿No hay para hacer más papiro? No Ah, sí alcanza, pero no sé No sé si vale la pena hacer dos jaulas Como quieras Yo soy inexperto en esto, tío No, no sé Lo dejaré a todos Ah, mirá ¿Sabés qué tengo acá? Que acabo de ver Eh... Catorce lana de búfalo Jaja Ah, guardarlo, guardarlo Hacerlo si querés Ah, para hacer el chaleco, claro Claro A ver ¿Chaleco? ¿Qué era que pedía? Ah, por acá creo Yo lo hago siempre todos los inviernos, pero nunca lo uso el chaleco No, guau Capaz que este sea el invierno No, porque... O es la mochila o el... Ahí viene otra Todo culpa de la araña loca Capaz que para explorar por lo menos rinda, ¿no? No Eh... Uy, 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 lo, 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 cuidado No, se vino a comer la... 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 Ufff, se había comido la... La... Trompa Y la alcancé a matar No sabía que pasaba eso No, tampoco, así que ya la agarre por las dudas Eh... A ver qué pide para hacer el chaleco de... De envión nuestra No, necesitas telaraña y no tenemos Si, cualquier cantidad de... La usamos para... Para la trampa de pájaros De telarañas, así que vamos a guardar nomás, a ver Eh, necesito... A ver... Nada, nada, nada Ahí te dejo un regalito en el piso Oh, más lasaña Sorpresa Sorpresa Ah, sí señor Ah, no... ¿Conseguimos algún diente de esa hueso en los últimos o no? No, en los últimos no La... El único que tenía lo hice... La trampa esta Claro, porque quiero para hacer un kit de costura Para reparar los gorritos cuando sea necesario Y hace falta... Dos y ocho a telaraña Maldita telaraña Ah, vos te podés afeitar Creo que no te ha crecido más la barra o así No sé si me afeito o espero No sé... No creo que me dé más de uno con el largo que tiene Por la vez pasada me dio uno Ah, no sé si... Yo no lo he visto crecer más Bueno, pero reviste hace poco en realidad Ajá Bueno, yo creo que me agarro la piedra y me voy a guardar otras telas de araña A ver si conseguimos más telas de araña A ver si conseguimos más telas de araña Pero vos no podés hacer salir las arañas Ah, cierto, entonces no voy nada Maldición Solo yo puedo Hice una porquería ahí en la olla, gasté los cuatro huevos Pensé que iba a hacer algo rico como un omelette o algo Pero bueno, no, porquería tampoco estaba en la olla No, se puede hacer huevos con tocino pero no sé si es dos y dos Té carne y huevo o no sé cómo es No me acuerdo, el otro día estaba viendo un video de las recetas Jaja Y no me acuerdo nada de lo que vi De hecho traté de hacer varias veces y me salieron varias porquerías, así que... No le pegues a tu superior Tu superior Mira esta tiene tres pisos, eh Si Bueno, si la rompemos no va a dar telaraña y un huevo para plantar Creo que sería buena idea, pero... Una vez que tengamos bastante telaraña porque hasta que vuelva a crecer de vuelta Ah no, la plantamos y queda uno de dos creo Ah, fuck Es impresionante lo que protege el sombrero este, no me han sacado casi nada Me están... la segunda vez que me llaman para comer creo Estos sonando por teléfono Pero bueno, es que aguanten un poco Y debería salir ahora supuestamente una guerrera Si, eh, si quiere atacar el coso entonces, eh... Ahí está, ahí salió Pará No, salió otra No, salió otra No está que era Maxu, ¿dónde está mi? Acá Ok Ok Con todo, con todo Ahí está, ahí está Muere, huevo Ahí está Bueno, este supuestamente lo puedo volver a plantar Sí Ahí está Vamos a ver que esperamos unos días porque salió de uno nomás Sí, pero ahí justo conseguí ocho telaraña, así que... Bueno Podemos hacer... ¿Qué vamos a hacer? ¿El chaleco? Sí, el chaleco creo No me acuerdo No sé qué iba a hacer Algo íbamos a hacer Che, acá hay más trampitas, así que... Con conejitos Así que los voy a ir recogiendo Dale ¿Y cuántos días dura el invierno, che, a todo esto? Sí, lo mismo que el verano, así que... ¿20? ¡Wow! Aproximadamente, sí Bueno, esto se lo voy a agarrar todos los conejos Los... Es que no sé si... Cómo están de salud Eh... Si querés agarrarlo todo, total... Sí, igual yo os puedo comer todo podrido, así que... No pasa nada Sí, no, aparte yo no tengo... Comida... Nueva, digamos Si ponés un conejo ahí en la olla, por favor Así... Eh... No se puede echar ahí... Huevo... No, no, pero está... Eh... Tenés que matarlo No, 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 pero ya está lleno, digamos Hay una carne de monstruo, una de conejo y dos huevos Fíjate Ah... Yo había puesto un solo huevo No, a ver... Ah, por eso sí No, sí, también quería que pongas una de conejo Ah, entonces cuando me acerqué ya la puso automáticamente, digamos Ah, sí, sí, le hiciste clic Sí Sí, eso pasó Eh... Tenemos que juntar pinos ahí a la derecha Tenemos que traer semillas porque si no... Ajá Eh... Bueno, esperamos que se haga el día supongo ya No, igual este ya es el último día, así que como estemos terminando la noche ya terminamos el episodio Ajá Y ahora Eh... pero a ver... Vamos bien, vamos bien Yo te dije que no iba a morir nadie hoy Ajá Sí, no, ya... Reviví para quedarme vivo ahora Igual... Bastante peligro pasamos, pero... Ajá Sí, no, pero... Ya aprendimos... Bastante Oh, mirá huevos con tocino Genial Y yo tengo más lasañas Para mí no cocina que me quedan todavía dos lasañas ahí Ajá A ver si hay más comida acá Ah, había carne del... Del amigo este Uh, las verdes estas están por podrida así que las voy a utilizar para reconocer Eh, hacerte un... Una gormelada ahora Ah, bueno, si no Para no arriesgarme a que salga más basura ahí de la olla Hago el chaleco entonces, a ver Vale Che, ¿Cómo era eso que teníamos que buscar pólvora para el jefe que sale después del invierno? Eh... Sí, hay que hacer pólvora Básicamente Oh, más lasañas, gracias señor por la bendición de la lasaña Bueno, dejo el chaleco en algún cofre acá Ajá Por la duda Che, yo tengo que empezar a crear algo porque me acabo de dar cuenta que tengo la cordura a la mitad Ok No sé qué crearé en futuros episodios, a ver Voy a hacer este tenedor No sé para qué sirve, pero... Es para mover bloques de tierra Como que vas cambiando el alfombrado de la tierra, digamos Si querés traer pasto acá o piedra entonces tenemos un pisito distinto, pero nada más Por eso ya me subió algo Y acá qué más tengo para hacer... Bueno, una... Pared de pasto... Mirá, mirá, se durmió un cuervo acá Mirá, mirá, se durmió un cuervo acá No, pero no salió nada No, pero no salió nada ¿O lo sacaste vos? No, no, no... Ah, era lasaña, pues ¿Salió lasaña recién? Sí, salió lasaña me la agarré Oh, entonces hice mal cualquier cosa Porque había una carne de elefante así que... Ah, ahora sí Se quedó el... Super risado Sí, alto risa Bueno, vamos a terminar por acá Esto fue el episodio número 16 de Don't Start Together Vamos a salir juntitos acá Con mi amigo el... La araña... El niño araña... No se te ven los ojos ahí con el sombrero Niño araña presidente Niño araña Lincoln Casavampiros O murciélagos que están acá Esperamos que les haya gustado, gente Recuerden que el episodio anterior está en el canal de Yamagi Y nos pueden dejar todas sus sugerencias en los comentarios Y también en nuestras redes sociales Así que nada más Hasta otra, Yamagi Nos vemos Nos vemos Bye bye Chau chau